Nosotros tuvimos el ofrecimiento de la Dirección de Desarrollo Social con la posibilidad de generar también nuestro espacio para lo que es llamado el programa presentes. Entonces coincidíamos que en virtud del tiempo que llevaba la formación iba a coincidir con la inscripción para la carrera de acompañante terapéutico que es la carrera de la estrella que nosotros estamos trayendo para el siglo XXVIII. Este año nosotros estamos abriendo dentro de la oferta de las carreras docentes educación primaria y educación especial. Y para las carreras técnicas tenemos producción y diseño de indumentaria que es una resolución nueva que centra todo lo que es el área de producción, fortalecimiento. Si bien tiene diseño, el fortalecimiento en lo que viene el circuito productivo, gastronomía, enfermería y acompañante terapéutico. Así que la posibilidad de que esta noticia le llegue a la comunidad para que los que estén interesados puedan a partir del horario del instituto que es de 13.30 a 22 puedan venir en cada turno a realizar la inscripción para el siglo XXVIII. Con la modalidad que este año hay que hacer una preinscripción en el ABC de la página de la Dirección General de Escuelas porque se informatizó el sistema entonces todos los inscriptos en la provincia de Buenos Aires tienen que generar un espacio dentro del área informática para estar inscriptos en la provincia. Esta carrera que es una tecnicatura, ¿qué duración tiene y qué carga horario? Bien, como todas las tecnicaturas de la provincia de Buenos Aires es una carrera de tres años con la cuestión importante es que es la resolución que está habilitada para ejercer el rol y ser reconocida por las obras sociales. Y otra de las cuestiones que tiene es que en el primer año tiene un título intermedio en el que ya es acompañante terapéutico, o sea la persona accede con el primer año al título de acompañante terapéutico. Y los otros dos años son especializaciones porque en realidad la salida laboral es de coordinación de equipos de acompañamiento terapéutico. Así que es interesante desde muchos aspectos de que podés acceder a una carrera corta de un año reconocida por las obras sociales y por otro lado vos después te podés visibilizar como coordinador de otros acompañantes terapéuticos.